Ahora vamos a entrar a otra de las, a otra de las, miren, mi amor, bonito chico, un bebé con un niño chico, un cuarto y cinco metro, después ha asesinado bastante fría. Toda esta gente es, no puedo contestar eso de norte, pero es de uno de los kibbutz, sí, un kibbutz que llevó al norte del país, un kibbutz que llevó al norte del país, un kibbutz que llevó al norte del país hace años, transformado en ciertos campos florecientes, porque estaba allí en la zona del norte del desierto Gaelí, y construyeron. ¡Suscríbete al norte del país! ¡Suscríbete al norte del país! ¡Suscríbete al norte del país!